¡Hola, Robo Ron! ¿Tienes algo para nosotros? ¡Wow! No es tan apuesto como el verdadero, pero servirá. Eres la onda, Robo Ron, el más poderoso miembro de la Alianza por la Justicia. ¡Wow! Eso no servirá. Ron, por favor, debemos darle personalidad. Erradicaré el mal y hacer justicia atómica contra los supervillanos. ¡Dame cinco, hermano atómico! Toma cinco. ¡Oye! Dije dame cinco. ¿Entiendes? Primero arriba y luego abajo. Luego abajo. Acabas de decir, peligro. El androide tomará todo lo que dices de forma literal. ¡Ah! ¿Y ahora nos lo dices? De acuerdo. Tenemos trabajo que hacer, señor literal. ¡Bien! ¡Enciende el fuego! ¡Rápido! ¡Es hora de tomar fotos! ¡Oh! ¡Hola, Warren! ¿Te llegó mi e-mail? No, pero me llegó uno de la marioneta atómica. ¡Ay, espera! ¡Soy la misma persona! ¡Acercar! Mira, puedo ver a tu marioneta tomando la foto. ¡No! 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 ¡Sólo es un juguete de gato! ¡Burbujas! ¡Ven, gatito, gatito, gatito! Guarda tu historia para el señor Bordeaux. ¡Burbujas! ¡No! ¡Juguete del gato! Lo siento, ¿sí? Entré en pánico. Lo siento, sí. Juguete pánico. Oh, claro. Ya se volvió loco. No, está aprendiendo. ¡Eso es! Lo entrenaremos para encontrarse de frente con Warren.